La muestra se inauguró esta semana, el pasado 8 de marzo, y sus cuadros se lucen en el Centro de Exposiciones de la Universidad de la Cuenca del Plata. Conversamos con Cristian Álvarez, su autora. Hola, ¿cómo estás, Roxana? Gracias por venir. Bueno, esta nueva exposición se llama Inmercesible. Esta significa que no se marchita, y fue la propuesta como para trabajar para este día, que es el Día de la Mujer, y entonces me pareció que la estética de la mujer le gusta mucho el tema de las flores, y la cosa sutil y cálida, y por ahí con colores, y entonces decidí hacer una exposición de flores, y me pareció apropiado el nombre Inmercesible, que no se marchita, así como la labor de nosotras y de nuestros antecesores, todo el amor que ponemos en la familia y todo eso, creo que es algo que no se marchita. Una producción del año 2017 y 2018. Sí, esto lo trabajé durante el 2017, los últimos terminé en enero del 2018, y bueno, fue todo un año de producción, y de trabajo, y de mucho esfuerzo, y muchas horas de dedicarla a la pintura, y salió esta producción que espero que les guste. ¿Qué significa exponer hoy aquí en la Cuenca del Plata? Hay una emoción, la verdad que me han tratado tan bien en la Cuenca del Plata, fue una experiencia muy linda, me atendieron de maravillas, así que les estoy muy, muy agradecido. ¿Hasta cuándo estás acá? Hasta el 22 de marzo, y se puede visitar en horario comercial, tienen un poquito más largo el horario, pero en horario comercial seguro está abierto. ¿Quiénes te siguen en Facebook pudieron ver el paso a paso, el antes y el después de cada obra? Sí, por ahí las publico antes de terminarlas, y después ahora las van a ver terminadas, porque siempre publico alguna porción del trabajo, así que ahora las van a ver terminadas, y fui adelantando algunos, y otros los fui guardando para hoy. Qué lindo tener alguna de estas obras en un living, en un comedor, o luciendo un estar. ¿Cómo hace la gente para adquirirla? Bueno, acá mismo puede adquirirlas, o llama a mi teléfono, que es 3794-8541-90, y están todas a la venta y con precios accesibles, porque la idea es que se vayan y que tengan un hogar, y que puedan alegrar una casa, esa es mi misión con los cuadros. Muchas veces todavía no se termina la exposición, y ya se piensa en la próxima, ¿cuál será la temática? Ya, ya está pensada. Una exposición de paisajes correntinos, así que esa es la que estoy trabajando ya en esa exposición. Los lapachos, que son una característica mía, y una serie de paisajes de corrientes, con ranchos, con cosas, ahí estoy elaborando eso.